El mandatario local manifestó que la planta RSU es una contribución grande y enorme para el tema ambiental, ya que es un apoyo energético que están aportando en el departamento. Hoy existen unas plantas que están seleccionando los materiales ferrosos, los materiales de plástico, etc., y que ya hoy se utilizan para la planta RSU, que era lo que hace muchos años no pasaba. Se están generando energía más o menos unos mil kilowatts. Eso de pronto no es muy impactante para el tema energético, pero sí una contribución muy grande y enorme para el tema ambiental. De igual forma, es válido resaltar que en el relleno hay un espacio especial para los residuos provenientes de Providencia, los cuales aportan al funcionamiento de estas plantas. La empresa Interaseo ha venido haciendo, y con la visita que hemos hecho con la superintendente de servicios públicos y con el ministro de Aguas, el viceministro de Aguas, es una inspección de cómo está funcionando. Nos da tranquilidad y esta es una contribución de nuestro plan de desarrollo también, todos por un nuevo comienzo, articulado con el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque. Por último, el mandatario manifestó que el siguiente paso es formar un entorno y una actividad económica partiendo del aprovechamiento de esos residuos y el reciclaje.